¡Ay, Crachos! Hoy se pasa y feriando con... Milani Baby Vamos a trasladar a los mexicanos y les dicen su cara a los centroamericanos que jamás se comparen con México ¡Pfff! ¡Picantes como las Iguanas! No vamos en la nave a mil por hora en la disco Ya estamos controlando, calzoleando Ey, no te enamores que yo ya no estoy jugando Estamos generando 10, 100 Y ahora no hay que estar soltera, cochila El presentador del deportivo mexicano Jesús Barrón humilla a presentadores deportivos centroamericanos por querer hablar mal de México ¡Oh, querían hablar mal de México! Y les dedico a nivel internacional ¡A ver, a ver! Los estadios, la gente, la infraestructura Y plata como para atraer jugadores de afuera importantísimos Para que la liga se haga mucho más competitiva Jesús Ahora, ayer escuchaba al técnico de la Selección de México Tata Al Tata Martino Tata Martino Él también, ahí en un programa de una televisora Él también les comentaba a los periodistas que los estaban entrevistando ¿Cuál era el problema de los jóvenes? Si era que ojalá que hubiese un límite en los extranjeros ¿No? Por ahí ese es uno de los temas Hablando futbolísticamente Y sin echarnos en cara quién es más, quién es menos Me parece que el tema en México Con respecto a los jugadores podría ser ese ¿No? El tema de acortar un poco el tema de traer tantos extranjeros Sí, mira, acá la liga parece que trabaja de manera dispara lo que es la selección O sea, la liga ve por sus intereses Claro Y la selección por los suyos Si encauzaran el proyecto para abastecer a la selección de talento mexicano Obviamente la reducción de extranjeros ni siquiera se hubiese pensado como algo que se salió de control ¿No? Hace 10 años la liga MX tenía 4 extranjeros, 5 por equipo máximo Ok Hoy se le abrió la puerta ya hace unos 5 años a los naturalizados Después se rompió el reglamento de 5 extranjeros naturalizados o no, todos eran igual Si eres nacido fuera de México, cuentas como extranjero aunque estés nacionalizado Entonces, de 11 extranjeros por equipo que tenemos hasta hace un año Registrados para un partido, ya se había roto esa barrera del regionalismo De lo que es ser nacional y lo que es ser extranjero Yo sinceramente estoy a favor de que la liga sea más fuerte Y si en eso te vas a llevar de encuentro a la selección, ni modo Pero la liga es un producto que se tiene que ponderar Porque se juega cada día o cada fin de semana La selección te juega 10, 15 partidos al año La liga te juega más de 200 juegos al año Contando todos los partidos de la primera división Entonces, como producto interesa y vela mucho más el interés de tener una mejor liga Y si eso te va a permitir que el mexicano no se duerma Y no se conforme en pelear solamente contra mexicanos Que te traigan extranjeros y que te hagan brotar el talento Pero con una competencia directa Yo la verdad estoy encantado de que haya competencia de extranjeros Pero es que eso es verdad, obviamente los clubes priorizan su beneficio Bueno, traiendo extranjeros, nacionales, lo que le sume más Pero a mi me digo una cosa suave suave, porque yo le quiero decir algo a Jesús Es que él como que... Suave suave... Su liga depende de extranjeros No, no Su liga depende de extranjeros Ustedes tienen 11 extranjeros por equipo Aquí solo se permiten 3 Aquí explotamos el talento tico Ustedes dependen de argentinos, de River Dependen de hombres de boca Por ejemplo, Monterrey Que puso picante Así es Italia, hermano Así es España Así es Inglaterra Las ligas todas así se manejan, querido Diego Sí, Jesús Pero no No, Jesús Italia y España tienen mundiales Ustedes no pasan el quinto Bueno, no, Jesús Por lo menos nosotros jugamos un quinto partido en un mundial Muchas gracias, buenas noches Don Jesús, a eso iba Saludarlos primero Saludarlos ¿Qué fan tiene él? ¿Qué? No, y todos se sumaron A ver, a ver, a ver Antes de pasar contigo le voy a contestar al amigo Antes de que ustedes supieran lo que era una Copa del Mundo Cuando se jugó en México el mundial del 86 México ya llegó un quinto partido Para venir a un programa de televisión, hermano A aventar comentarios tambalines Muy bien, muy bien Muy bien El lugar de Panamá Vuelo a un quinto partido en un mundial Donde no tengan que venir Se estaban matando entre ustedes Y ustedes saben lo que quieren Ok, Don Jesús El futuro sigue sufriendo Como no hay un mundo Es claro que los dejen pelear así en, no sé En vivo Claro, ¿no? Sí El fútbol es hoy El fútbol es hoy Sí, es como que se lo quieren Empezaron a atacar en una Pero de la nada Perdón Ustedes no sabían lo que era el mundial Cuando México ya estaba en el quinto partido de una Copa del Mundo Don Jesús Por hablar, por favor Ok, gusto en saludar, Don Jesús Primero que nada Segundo, el fútbol nuestro O sea, el fútbol es hoy Mucho gusto Ok, y hoy podemos decir que México, Costa Rica Costa Rica y México nos damos de tú a tú Que sí es cierto que la MX nos pasa por encima Ah, totalmente Por supuesto, ¿verdad? Pero a nivel de selección, ahí sí Ahora, mi pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para tener más Campbell en la Liga MX? Como fue Jafet Soto Como estuvo en Ann Medford Pero que han sido muy pocos los que han llegado por allá Poquitos, poquitos ticos los que hemos tenido en México Muchos se recuerdan con cariño Por ejemplo, el tico Oscar Rojas, muy buen jugador Sí Muy rentable, muy rendidor Sí El caso, bien lo dices, de Joel Campbell Inconsistente Inconsistente para el nivel que tiene Por algo que el equipo en equipo No se ha afianzado Como toda su carrera, Jesús ¿Vande? Como toda la carrera, digo, perdón Sí, ha sido inconsistente Como toda la carrera de Campbell ha sido Sube y baja, ahí Sí, porque, o sea, lo ficha el Arsenal Va a jugar al Betis Pero no es un goleador No lo juzguemos como nueve Porque no es un nueve nato No es un nueve de área Es un jugador que se mueve fuera del área El León lo tienen bien contemplado Joel Campbell ha encajado bien en el sistema de Nacho Ambriz Últimamente ha perdido la titularidad Pero no quiere decir que esto sea un mal jugador Tiene que dar más, sí Porque en León no hay jerarquías Puede ser mundialista Puedes haber anotado gol en Copa del Mundo Pero si no andas, no vas a jugar Y creo que a Campbell El problema no está en los pies El problema está acá arriba Joel Campbell Tiene que creérsela Tiene que saberse figura Alonso Dele Jesús Dele, feliz ¿Cuántos millones de mexicanos son ustedes? Cerca de 120 millones de habitantes De México Ok, nosotros somos 4 millones ¿Cuántos millones de dólares por año Ustedes invierten en la maravillosa MX? Si usted acaba de atacar ya hace rato Ya, oye, anda para allá mamá Pero es que está en vivo Si dice eso, queda mal él Sí, sí, sí ¿Cómo se habla? Millones Ok, muchos millones Nosotros ni un 5% de eso Y aún así Los mexicanos lloran Sufren cuando vienen a Costa Rica Y aún así hemos llegado al mismo quinto partido que ustedes Si con eso no le explico yo a usted Pues eso Si nosotros tuviéramos Es heroico lo que hacen O sea, es heroico lo que hacen Si hubiéramos 120 millones de personas Seríamos campeones mundiales Hermano, buenas noches Y eso que él Después de que todos lo atacaron Volvió otra vez como que a hablar Como que de la historia De esto De lo que está pasando Sin atacar ni defenderse Es como que volvió otra vez al neutro Y ahora nuevamente vienen y le lanzan No Qué gente Uruguay tiene un país más pequeño que el de ustedes Me queda claro que ustedes son pequeños Uruguay es más pequeño que ustedes Y ya ganó dos copas del mundo No es un tema de habitantes No es un tema de demografía No es un tema de calidad Y me queda claro que la calidad de Costa Rica Pues no está en el fútbol, perdón No está en el fútbol tu calidad ¿Cómo? No estamos en el fútbol, hermano Es la verdad Bueno Tenemos que despedir a Jesús Tienen una liga terrible Nadie ve la liga de Costa Rica Nadie los ve Nadie los consume Son mejores que los de México Si usted se pone a comparar La liga MX Con una fútbol Es obviamente otro nivel Otro nivel Liga MX a una fútbol A ver Porque cuesta papá Porque hay que pagar Ahí está la diferencia Usted tiene una diferencia Ahí atrás Que nosotros no nos dejan poner Pero se está conteniendo bastante La verdad Si Porque los demás O sea El profesionalismo No sé cómo se llama Se lo pasaron por Ya saben por dónde Porque Leo Bueno Hay que descubrir a Jesús Bueno Sus complejos Sus complejos Déjenlos para otro día No vengan a desahogar Sus penas conmigo Tranquilo hermano Es que es verdad Se rayeron Vamos Jesús Te agradecemos mucho La presencia Alonso Nada más Para despedirte Agradecerte por el tiempo Y decirte La primera liga centroamericana Que vino De nuevo Después del COVID Fue la tica La de ustedes Tuvieron que cancelarlas Porque 120 millones de personas No pensaron Para poder hacer un protocolo Buenas noches Carlos Eso no los va a hacer Mejores competidores Ni mejor liga Lo siento mucho Diego Pero Estamos años luz Muy cerquita Demográficamente Geográficamente Pero muy lejos En calidad de jugadores Para decirle todo eso De verdad A ustedes Alcanza para llevarse A los Landines A los Omar Arellano A los Gerardo Lugo Acá esos no juegan Acá esos son bancas Por eso van a Costa Rica Acá tenemos calidad Hermano Hay filtros de calidad Y ustedes lo ven también En los comentaristas Hay diferencias de calidad ¿No? Sí Hermano Ya venimos Mientras la Solín se le va a Más un fuerte abrazo Con placer Le paso cepol Por aquí Un abrazo grande Ya venimos Cuando quieran venir Son bienvenidos a México Chao Gracias Jesús Gracias De verdad Y una liga Gracias De Liga Premier Abrazo Buenas noches Gracias Igual se contuvo ¡Qué abuso! Yo siento que No soy mexicana Pero siento que si fuera mexicana Me hubiese picado más De lo que estaba Que este ahorita Sí Creo que se aguantó Bastante Porque sí se aguantó Y de verdad O sea Mantuvo la La cuestión Como que supo hablar Igual Pero los otros Es como que No sé Su centro Y el profesionalismo Que deben tener Porque No sé Si están representando Hablando De países ¿No? Mínimo Deben tener eso Pero no Se volvieron Al toque Y todos Igual Y empezaron a atacar Uno lo dice Pero sinceramente Jesús quedó súper bien O sea Siempre habló Súper profesional No le faltaba respeto a nadie No quiso ofender Habló bien Los otros Era como que Se notaba que Si buscaban atacar Sí Pero sendar Había hubiese pasado Yo igual Tener que estar Contra esos Cinco Sí Estaba solo Pero Estaba solo Pero lo manejó bien Y lo manejó bien Orgulloso Lo manejó mejor Que los cinco Que estaba A mí Sí Orgullosamente Qué loco Tener que Tener que Gracias.